Hola, voy llegando al lugar donde se va a llevar a cabo el debate presidencial y estoy muy contenta porque sé que de este debate vamos a salir muy fortalecidos, de plano, se necesita este debate solo para confirmar el triunfo de Claudia Sheinbaum. Así que, pues aquí estamos a la espera de que empiece el debate. Te invito a que lo veas hoy a las 8 de la noche.